Es vano, procurar mis cicatrices con mis manos Sumergirme en el infierno de un engaño Recordando mis verdades en cada paso Sintiendo que no vivo más, que nada puedo rescatar Escazo, es el aire que muere entre los manos Hoy me siento fuera de lugar, y grito solo un poco más Que he perdido la esencia, he jugado al amor He soñado con las bestias que se alimentan del dolor He buscado en mi alma y he querido renacer Y he caído en la ausencia de mi demencia Me he visto desaparecer Recuerdo el susurro herido Que se oculta detrás de la razón Yo no estoy aquí Siempre estoy aquí Me daré un poco más Escaparé del final Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Me he perdido Encuentro de un engaño No estoy aquí Me guardo mis cicatrices con mis manos Sumergirme en el infierno de un engaño Me guardo mis verdades en cada paso Sintiendo que no vivo más, que nada puedo rescatar Escaso es el aire que muere entre mis manos Hoy me siento fuera de lugar y grito solo un poco más He perdido la esencia, he jugado al amor He soñado con las bestias que se alimentan del dolor He buscado en mi alma y he querido renacer Y he caído en la ausencia de mi demencia, me hizo desaparecer Recuerdo el susurro herido Que se oculta detrás de la razón Yo no soy aquí, siempre Me daré un poco más, que escaparé del final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!